Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Raúl Raúl, Raúl, Raúl Bella, mujercita amada Como quisiera besar Besar tu boca de miel Que es un rico montaná Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me felesto al contemplar Y ese es tu negro Ooh ¡Suscríbete al canal! Música 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 Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Y aunque muera de tristeza y soledad Y aunque pensaras que en el mundo lo más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú formaste y perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Música 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 No más porque llevan un niño en tus brazos Y nunca te han visto con nadie es casada No más porque a veces las cintas con alguien Los hombres te dicen la desprestigiada Tú vives tranquila No sufra no llores Que el mundo es un astro de vicio y error Hay hay quienes hacen maldad de más peores Y a veces se encuentran la paz y el amor No sufras no llores No viva tan triste Que no has cometido un crimen latrón Y alcanza el pecado el que tú cometiste Con solo ser madre mereces a Dios Música 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 Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo Quizás comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos desengaños Son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Si un día llegarás a viejo Y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No comentan los mismos errores De mi parte Estudia mucho Y busca rumbos mejores Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Qué linda es la vida, más lindo el amor, pa' ti madrecita te hice esta canción Me trajiste al mundo, me diste tu amor, eres lo más grande en mi corazón Hoy en este día me siento feliz, hoy afortunado que estés junto a mí Madrecita linda, eres mi tesoro, la joya más linda, por eso te adoro Música Música Te mando esta carta firmada con sangre porque de verdad te quiero En ella te digo que si no regresas de pura tristeza muero El nombre vencido con mi propia sangre que corre aquí por mis velas Música Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pase Música 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 Con el alma yo te pido que regreses porque el cielo encima se me está cayendo Música Si me vieras ahora como tengo el alma Poco a poco ya se me ha estado muriendo Yo no entiendo como sigo enamorado Y llorándole a un amor y llorándole a un amor que ya está muerto Si de plano sé que tú me has olvidado Seguiré queriéndote en cada momento No te puedo olvidar, me cansé de intentar Y no puedo echarte fuera de mi sueño Música ¿Quién? ¿Qué quieres que haga mi amor? Si este corazón ya lo entiende No sabe decir el que no No sabe cuando se pierde ¿Qué quieres que haga mi amor? No tengo culpa de amarte Son cosas del corazón Que yo no puedo olvidarte Música Raúl 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 Toma, deténme el caballo Creo que no tardarán Creo que no tardaré mucho Voy a tocarle a una joven Que dice quererme mucho Y quiere que yo la enseñe En todo lo que soy ducho Música Voy a saber la verdad De lo que ella anda diciendo De lo que ella anda diciendo Que si no le doy mi amor Poco a poco irá muriendo Y quiero hacerle el favor Que no se vaya al infierno Música Un favor a nadie jamás le he negado Y el que ella me pide Pa' mí es un honor Por eso te pido De tenerme el caballo Mientras voy a ver Si me gusta su amor Música 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 Raúl 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 La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforme con lo que le da Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues se la regale Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era de signo Libra La que yo quise ayer Era de signo Libra El único que sé Si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla Miré Música 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 Un día yo andaba allá lejos Por las juntas trabajando 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 muy tranquilo A mi nada me importaba Cuando me llegó un mensaje Que mi madre enferma estaba Música Música Y me vine como pude De las juntas hasta el valle Música Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acortara Pero al llegar a su lado Ya sin vida la encontraba Padrecita yo te pido Que perdones mis errores Música De rodillas a tu tumba Te llevo a estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Música Música Mándanos tus bendiciones Música 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 Encontré con la puerta cerrada Música 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 Se vayan quitando Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Quiero que vayan cantando La canción que más te agrade El luto llévenlo dentro Ceñido con vuestra sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo estuve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten o lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera La encuentran ya destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz oleada Punta en la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste la sala Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujaba A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso si soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Y aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Y aunque vivamos como rivales Si no vas a quererme No vas a cuidarme Si vas a tenerme siempre abandonado Pues cariño no siento Y en este momento preparo mis cosas Me voy de tu lado Si no vas a quererme Ni vas a entenderme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Música Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que ellos querían poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelva Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parecera Dicen que lo veían rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Música Estoy loco de contento Perteneces al pasado Y sé que no te volví Música Fuiste una mala mujer Nada en mí has valorado Olvidé tus arañazos Y hoy no te quiero ver Y hoy no te quiero ver Fuiste una mala mujer Nada en mí has valorado Olvidé tus arañazos Y hoy no te quiero ver Vete, que te vaya bien Vete, con tu otro gato Vete, que me olvide Vete, de tus arañazos Música 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 Gracias por ver el video. Ahora que te has marchado y muy solo me he quedado, verás que feliz me siento. Estoy loco de contento, te reteneces al pasado y sé que no te volví. Fuiste una mala mujer, nada en mí es mal dorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver. Fuiste una mala mujer, nada en mí es mal dorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver. Vete, que te vaya bien, vete con tu otro gato, vete que me olvide, vete de tus arañazos. Vete, que te vaya bien, vete con tu otro gato, vete que me olvide, vete de tus arañazos. Vete, que te vaya bien, vete que me olvide, vete que me olvide, vete que me olvide. Vete, que te vaya bien, vete que me olvide, vete que me olvide, vete que me olvide, vete que me olvide.